Son las 8 y 27, ya vamos llegando a San Pedro, a la evaluación del terreno. Es importante, cuando vamos a hacer una evaluación de un terreno, evaluarlo antes de comprarlo. Ojo allí con el tema antes. Se supone que yo voy a comprar un terreno porque ya sé y estoy consciente que esa ubicación me favorece para el plan que tengo. No para el plan de hacer un apartamento o un local comercial, no. Para el plan de hacer dinero a través de instrumentos de la renta o venta. ¿A qué le digo yo con eso? Cada terreno tiene una vocación escondida. Cada terreno tiene circunstancias del entorno que nutren y alimentan cualquier idea de negocio. Si en un diagnóstico yo evalúo un terreno, evalúo ese terreno, quizás para el vendedor ese terreno no da ningún fruto. Porque a ojo de la experiencia de él, pues quizás el terreno supuestamente no sirve. Y por eso quizás pone el precio bajito. O también, si el vendedor es muy positivo, es realmente socialista, puede hacernos comprar un terreno pensando que es oro y realmente es lodo. Me doy a entender. Entonces, antes de comprar, voy a evaluar uno o dos. Y entre ese uno o dos, sin importar el precio, lo que estoy buscando es cuál de esos hoy tiene más potencia para el tema producir dinero. Cuál tiene mejores raíces para yo tener una mata que me dé manzana de por vida y se cree en la pensión. Cuál es el objetivo, Calderón, que yo compré aquí, en San Pedro de Macorís, que es bueno, es muy sencillo. Queremos volver a la tierrita. Queremos volver de Estados Unidos para acá, de España para acá, de Europa para acá. Queremos ya retirarnos. Pero para poder retirarnos necesitamos paz. Y la paz, con la tranquilidad, aparte de que la da Dios, nos da el discernimiento de construir algo que nos genere dinero efectivo mensualmente, por hasta que Dios nos quiera. ¿Qué pasó ahí con esa puerta? Aquí, qué bueno que el palo de luz que tenemos lo pusieron de frente a la división del terreno. Eso es bueno. Lo ponen al frente de la división y así, si un parqueo va a entrar, no me tapa. Eso es bueno. Lo mismo que veo allí, qué bueno que lo pusieron en la esquina del terreno y ahí no me tapa. Cuando entro, me voy a ir dando cuenta que la pared, que voy a tratar de ver qué pasó aquí. Miren qué pasó aquí. El nivel aquí está un poco más alto de lo que está por debajo. Si se fijan la ventana donde está, lo que voy a tratar de hacer en esta ventana es que voy a subir el nivel de construcción, lo voy a subir al nivel de ello de Dintel, de manera que un nivel mío dé por aquí. Y así la privacidad no se dé ni abajo ni arriba. Si el nivel mío pisa aquí, la ventana va a quedar más o menos a este nivel y arriba no va a poder ver. Entonces así yo puedo aprovechar todo el área hasta allá. Si son las 10 de la mañana y el sol viene de ese lado, eso quiere decir que de espalda los locales comerciales que van a trabajar de día lo voy a poner con esta cara. De manera que el sol le dé por detrás local comercial y la vitrina del cristal de comercial pueda estar abierta. Si la vitrina está abierta, los productos se pueden ver por esa calle y pueden vender. Pero si coloco de ese lado y el sol le da, lo que va a pasar con eso es que la vitrina la van a tener que cerrar porque el sol entra muy fuerte y van a estar demasiado en el acondicionado. ¿Entendido? Entonces por eso es de lado. ¿Vamos a qué pasó aquí? Por ejemplo. Aquí tengo que tener muy conciencia en el tema del content. Aquí el content me parece que se tapó. La arena y el sucio lo fue tan mal. Entonces tengo que tratar de, en mi nivel, para que el agua no se me pase, levantar 11 centímetros por encima del nivel de suelo. Entonces voy a coger un punto de partida que más o menos va a ser como hasta aquí y ese nivel lo voy a llevar allá para poder trabajar el tema del agua. Vamos a ver qué pasó aquí. ¿Ustedes se fijan que tenemos un palo de luz? Ok. Entonces, como tenemos un palo de luz y vamos a generar parqueos de ese lado, lo que voy a tratar con los parqueos de ese lado es que los carros vengan. Y de aquí para allá voy a contar 8 metros. Serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y a partir de aquí, de ahí, más o menos, a partir de aquí es que voy a hacer giro para los parqueos. De manera que esa esquina que está por allá me quede libre y el carro puede entrar y salir. Ojo, ¿qué va a pasar? Me voy a retirar 8 metros de aquí en la esquina para que los parqueos. Entonces, ya como tengo mi primer parqueo aquí, voy a contabilizar 2 metros y medio y voy a hacer mi primer parqueo aquí. Y en ese ancho, de 2 metros y medio, me puedo escapar un atajo tranquilo, normal. Y así lo voy subdividiendo hasta allá. Lo mismo va a pasar de aquel lado. Como tengo un BTS de este lado, es importante saber que necesito que los balcones de la área habitacional no vean esto, ¿ok? Porque eso le causa mucha tensión a la gente, el tema de las antenas. Después se acostumbra. Entonces voy a tratar de de este lado poner las áreas que no tienen ventana. Pasillo, escalera, clóset, ese tipo de cosas. De manera que no tengamos conexión visual con él y la conexión visual la tengamos para este lado. Como los balcones van a estar para este lado, voy a tratar de que mi entrepiso sea más alto que los entrepisos tradicionales, ¿ok? De manera que podamos lograrlo. Ese acceso que tengo aquí no coincida, ese acceso no coincida con la entrada peatonal que va a tener, con la entrada peatonal que va a tener mi apartamento. O sea, que sean accesos de vehículos los pernos peatonal. Voy a llevar la entrada peatonal a las esquinas. Estos 8 metros que dije aquí, que íbamos a mover, ¿dónde está? Lo marqué aquí. Estos 8 metros que vienen aquí, de aquí para allá, para acá, que voy a poner la entrada peatonal. Escalera, ascensores, lo que vaya a ser, para que sea doble uso. La acera, que no la tenemos, la voy a tratar de definir bien. Fíjense lo que pasó allí, ¿ok? Con la acera. La voy a tratar de definir bien para que la sea peatonal, sea del mismo color de la plaza de la que voy a hacer para el parqueo. Si se sienta, le podamos dar esa calidad urbana también aquí a San Pedro. Cuando yo soy el único que tiene una pista para drone taxi, que no me cuesta nada, porque eso es un espacio vacío allá arriba, y yo promuevo eso. La gente dice, no, yo soy el que vive donde se ponen parquea las drogas, ponen el pechito así. Sí, en verdad, eso es. Este aquí es así, y la acera es así, el terreno es así. El error que cometíamos muchas veces antes, que nos equivocábamos, es que comenzábamos automáticamente a trabajar en cuántos apartamentos yo podía meter aquí, en cuántos parqueos, en cuántas cosas, y estaba tomando la decisión del tamaño de los apartamentos en función a mi gusto, en función a mi razonamiento, en función a mi historia, porque si siempre viví en apartamentos pequeñitos, voy a diseñar sin quererlo apartamentos grandes. Resulta, Abraham, que el mercado no somos ni Abraham, ni María, ni yo. No somos nosotros los que vamos a comprar, son ellos. Entonces, ¿de qué manera yo me quito la cachucha del dueño y me pongo la cachucha de analista del entorno? Y no comienzo a trabajar terreno de adentro para afuera, sino de afuera hacia adentro. ¿Qué es de afuera hacia adentro? Bueno, ese terreno azul que ustedes ven ahí realmente, yo lo veo así. Es un puntico azul que está rodeado de calle, la principal que está allí, de avenida. Y también, lo más importante, que es lo que no se ve, está rodeado de competencias. Otros apartamentos, otras unidades, otros que están aquí, que ofrecen a Abraham cosas que compiten conmigo. Entonces, si yo en mi estudio, cuando yo voy a ver un drone, o yo cojo un Google Map, o yo cojo los datos, comienzo a analizar todo lo que está redonda, me doy cuenta que si hago lo mismo que hicieron ellos, lo que se va en una caja de precios, porque la gente que me quiere rentar aquí, mi local, mi apartamento, o si veo que alcance el parqueo, va a decir, pero ¿por qué tengo yo que pagarle a Abraham todos esos cuartos? Mejor le mudo aquí, o mejor me mudo allí, que son mis parecidas, o aquí. Y ahí, en esa caja de precios, María va a tener que bajar dinero, o no renta. Hago todo lo contrario a ello. Si es un apartamento de una habitación, yo comienzo a hacer apartamento de tres. Si todos son de tres, hago de una. Yo me voy monopolizando el negocio, haciendo un embudo de venta, que solamente está hablándole a la gente que buscan. Cierto tipo de apartamento aquí en San Pedro no lo encuentran. Ustedes quizá pudieron venir a Abraham con la idea de ese apartamento, pero yo creo que es comercial. Yo también, pero vean el parqueo. Y uno dice, vean que, pero de aquí hasta allá, y ese es el parqueo que se parquea, y este, y este. Entonces, hay una caja de parqueo, que si estaba hoy Abraham, pues va a seguir creciendo. Eso va a comenzar por ahí. Esa es la primera que veo comercial. Lo segundo, hay un señor que es una estrella en español, busquenlo después, busquenlo por ahí. César Valls. Él dice, cuando la necesidad del lujo empieza, cuando se termina la necesidad. ¿Qué quiere decir eso? Cuando ya esta gente resolvieron su necesidad, que viven, que comen, que tienen un techo, que ya tienen un carrito, que ya terminó la necesidad, comienza la necesidad del lujo. La necesidad del lujo es que ellos apetecen cosas que están un poquito por encima de lo que ellos normalmente viven. Y cuando nadie por aquí, en este radio habitacional completo, abastece la necesidad de ciertos lujos, ese se va a llevar el trofeo. Cuando María me dice, Calderón, ¿cómo yo sé cuánto vale? El valor que tiene el negocio es en función, el terreno, es en función al tamaño del negocio que María y Abraham puedan hacer. Por ejemplo, si viene un campesino, un agricultor, y ve el terreno, el tamaño del negocio de él, quizás es sembrar plátano, él calcula cuánto plátano le da, y dice, no, yo puedo detenerlo, lo que puedo pagar son 10 mil pesos. Porque según el tamaño y la profundidad, esos plátanos me van a dar tanto. Y él, en su mente, es así. Pero cuando vienen, ustedes saben que eso es un BTS. Mírenlo ahí. Yo trabajé un tiempo en eso, en esas estructuras. Entonces, un BTS, que tiene un pedacito, el tamaño del negocio de un BTS es 100 veces más la de los plátanos. Uno, es el mismo terreno, es la misma ocasión, pero son realidades diferentes. Uno hizo un gran negocio, otro no. Entonces, ahora viene la pregunta, ¿cómo yo me di cuenta qué tanto dinero genera esto? Para yo saber cuánto puede costar el precio. En una inversión de construcción, el valor del terreno en los pueblos debe de ser el 14%. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que de un edificio que yo haga, apartamentos, locales, almacén, institucional, de estos niveles, el precio del edificio, mal precio del terreno, entre los dos van a sumar un 100%. Yo tengo que entender que el 14% es equivalente al lote, al terreno que estoy comprando. Si no tuviéramos en San Pedro y tuviéramos en Nueva York, no sería un 14, sería aquí un 28. Y si tuviéramos un campo, 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 más, 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 no urbanizado, no sería ni un 28, sería un 7. Ese es el número para yo definir qué tanto vale. Ahora, ¿qué pasa? Aquí arriba, este edificio que vamos a subir, que está representando el otro porcentaje, que serían 6, 86%. Este 86%, cuando yo lo saco, es que me va a decir lo que dice el 14. Por ejemplo, si yo en este edificio, habrán, solamente coloco, poquito, cuatro apartamentos, uno, dos, tres, cuatro, es muy poco. Pero si yo le busco la manera de que en el edificio, María, de que en el espacio, aprovechando bien el espacio, no le meto cuatro, le meto 20, entonces el tamaño del negocio es en función a 20 apartamentos, o el tamaño del negocio es en función a 20 apartamentos y cuatro locales. Y ahí yo le saco el jugo al dinero. Internamente sé que este terreno, que le puedo pagar al dueño, un 7, porque sé que al final vale un 14. Págarles un montón de dinero, y a mí como quiera me está por debajo de la media. Yo tengo que resolver aquí en este edificio comercial, supongamos que tú una persona, varias necesidades, no una, varias. Entonces, porque en mi terreno, este supongamos que es mi terreno, este es la acera y este es la calle, yo voy a aprovechar los 800 metros que tenemos en el primer nivel, parqueo, como dice Abraham, posiblemente, pero ahí va a haber una cosita más, los 800 que va a tener en el segundo, los 800 en el tercero, y posiblemente 800, ¿dónde? ¿dónde? Los 800. Que es mío también. Entonces lo que estoy tratando es de agrandar el negocio, para en función al bolsillo de Abraham, y de María, ve con cuál de estas capas se pueden quedar en una primera etapa. No siempre hay todo el dinero como para hacerlo todo, eso es consciente. El 80% de nosotros no tenemos para hacer lo que hiciéramos, pero sí tenemos un plan para llevarlo como que por etapas a futuro. Entonces uno dice, ¿cuál es el cáncer que yo obligatoriamente Abraham, solamente lo puedo resolver en el piso 1? ¿Cuál? Parqueo. Hay otro, pero vamos a quedarnos con el parqueo. ¿Cuál es el cáncer que yo pudiera resolver en el piso 2? ¿Eso es en comida o oficina? Oficina. No comida. Les voy a explicar por qué la comida ahora. Oficina. ¿Y el piso 3? Habitacional. Exactamente. ¿Por qué habitacional? Porque mientras más alto, la gente se me siente más seguro. Mientras más bajito, el parqueo es más razonable. Y si estoy en el segundo nivel, yo tengo parqueo para poder ir a oficina. ¿Y aquí arriba? ¿Qué yo puedo hacer? En el roof. Es entretenimiento. ¿Y aquí abajo? Esto está en el parqueo también, pero con la inundación, aquí vuelve bastante. ¿Qué más parte del parqueo? ¿Qué cáncer yo puedo resolver? Vamos a hacerlo al revés. Estamos aquí en Mimo ahora mismo. Si yo cojo Google Maps, ahora en este momento, saco el celular y digo, ¿qué cosa yo necesito? Una farmacia. ¿Cuántas farmacias hay cerca por aquí? Seguro que hay muchísimas. ¿Cuántos supermercados de comida hay? Muchísimas. Yo les decía que no a lo de comida, porque lo de comida son negocios que son muy fáciles de copiar. O sea, es muy fácil que se me gine la competencia. Pero cuando a Brian y a María les va muy bien, ah, no, vamos a hacer lo mismo. El problema que tenemos mucho de nosotros es que el banco me dice, bueno, el banco me dice, Calderón, yo le preto el parqueo, pero me tienen que dar de un 10 a un 13%. O sea, que si la cuestión me cuesta un millón, ¿verdad? Con el banco en español, en 20 años me va a salir en 2.4. En 20 años, ¿verdad? No estoy pagando un millón, estoy pagando 2.4 con el banco porque me pide esto. Entonces, ¿qué yo hago? Como sé que el banco tengo que dar 2.4 y la cuestión cuesta un millón de pesos. Le digo a este señor, mira, vamos a una cosa. Ya negociamos con el dueño un millón de pesos. Sí, yo te voy a dar millón. Pero vamos a una cosa. No te voy a dar un millón. Te voy a dar un millón 300 mil pesos más, pero te lo voy a pagar por pedacito. Y te pongo de garantía de ese acuerdo de pago lo que yo voy a hacer aquí. Donde hay igualdad, no hay ventaja. Para empezar a comprar aquí, ¿puede estar así financiado? Claro, claro. ¿Y cómo hacen todo el edificio? Nadie puede pagar. Y al paso, al banco le gusta porque el banco dice, pero vamos a trabajarlo porque ojalá y Abraham falle. Me quedo con el teléfono y con el edificio. Ojalá y falle. Todo el mundo va a querer decir que sí. Si ustedes me vienen y me dicen a mí, Calderón finanza, yo se lo finanzo. Porque yo estoy esperando, el banco espera, que María falle. Y si falló, una fiesta ahora en diciembre. Se quedaron por cheles. Entonces, aquí también con el dueño pasa lo mismo. Lo que pasa es que a ojo del dueño, yo lo estoy usando a él como un banco. En vez de darle 2.4, le estoy dando, ¡WUS! Una cosa de 1.3, él ve una ilusión de felicidad y me financia. Y yo esto lo pago en el mismo lazo de tiempo, pero a corto plazo. Y lo vendí. Él siente, como él vende en un millón su terreno, oígame bien, como él vende en un millón su terreno, todo el mundo que negocia con él, le quiere dar menos. Yo te voy a dar más. ¿Cómo? Si te voy a firmar. Pero te lo voy a dar así. Y lo que estoy tratando es que esa mensualidad salga de dónde. Si la mensualidad sale de la renta de los parqueos y sale de la renta de los locales comerciales y sale de la renta de lo que hablamos ahorita de entretenimiento, el terreno medio me salió gratis. Entonces, la cuota que le voy a poner aquí mensual a él para poder pagarle este 1.3, ¿de qué tamaño es la cuota? En función al tamaño del negocio yo calculé. Ah, Calderón, me fui con una etapa, me fui con dos, me fui con tres. Vamos a calcular cuáles van a ser las cuotas parecidas. Vamos a calcular cuántas son las cuotas y le vamos a llevar a la mitad. Está libre. O sea, si yo sé que esto me va a generar aquí 10 pesos, vamos a calcular la cuota en función a 5 pesos y eso siempre se va a pagar así o así y me va a sobrar un chico. Entonces, le digo a este señor, ¿qué va a decir? Él va a decir que sí. Una, porque él no sabe lo que Calderón está pensando aquí. Ni lo va a saber. ¿Ok? Y dos, porque la otra persona que fuera a comprar el terreno tiene que tener capacidad que yo para poder aprovechar el 100% y hacer un negocio más grande y eso está difícil. Entonces, ahí hay que estar la dos y la número tres le estamos dando 300 más en cuota. O sea, no hay forma. En esa forma no hay forma. Entonces, ¿qué pasa? Saco al banco del juego, lo saco y me quedo con él. Pero nunca socio. ¿Por qué socio? Porque en la sociedad yo estoy dando, María, mucho equity. O sea, mucha participación de la idea de él. Quizá la idea de él como dueño no va en función a la idea mía. Ya ustedes tienen la idea. Es lo único que están poniendo es billete. Billete lo puede poner el banco también y no me está diciendo de esto cierto o no. El banco puede traer en la juega que no me dice esto cierto o no. El banco me dice lo que yo confiero en lo que tú vas a hacer y ojalá y falla. Pero aquí no. Aquí voy a tener a él, a la mujer, a la de... No. La sociedad solamente se da sí o sí si comparten un riesgo grande. O sea, ¿qué quiere decir eso? Ah, es que él va a poner la mitad del billete del edificio. Pero no por algo que lo que representa es un 7, un 10% del total. Ok, yo no voy a poner que decir o que me frente una idea por miedo de él ni historia de él. Nada. Mejor no hago nada. Yo te pago a ti. Chao. Fuego. Porque mañana el negocio va a crecer y yo voy a la mitad y voy a darle un porcentaje de la... Me va... La lágrima va a salir. Porque parece que lo valioso es el terreno. No, lo valioso es la idea. Tejero es muchísimo. Pero háganlo. Ahí está. Delen. Delen lo que más hay. El que tiene el poder, entonces ustedes, el que tiene el billete, hay que decir el juego. Yo siento que el terreno tiene cosas positivas porque cuando yo veo un terreno lo que estoy viendo es qué tanto ancho da a la ciudad. Cada vez que yo veo un terreno así, ya vamos a meter un chismado, miren. El terreno comienza así. Va por aquí y termina aquí. El tamaño del negocio es en función a la cantidad de parqueo que yo pueda colocar aquí. Una forma básica de verlo es por la línea azul. Cada parqueo de esto va a tener un ancho de 2.5 metros. O sea que yo voy a calcular la distancia de aquí a aquí a la esquina. De la esquina me voy a retirar 8 metros y lo que me quede entre los 8 metros de retirar la esquina es la cantidad de parqueo que puedo meter en esa ala. En esta esquina Abraham me voy a retirar 8 metros por ley. Eso es para que cuando los casos doblen no salgan en la esquina y lo que me quede María de aquí a aquí lo voy a dividir en pequeños de 2.5 y ahí una cantidad de parqueo. Es una forma de dividir parqueo. Otra forma es no voy a trabajar con la orilla lo parqueo voy a hacer una nave y entro y parqueo Abraham aquí ¿me vas entendiendo? O parqueo aquí. Si me voy para allá abajo para su suelo y voy a hacer otro piso de parqueo meto una rampa que debe de tener 18 metros con una pendiente de 13 grados y ahí baja un piso para abajo y parqueo allá abajo. Todo va a ser en función al bolsillo pero en la medida que yo puedo meter más parqueo aquí el negocio es más grande porque yo pudiera subir a Abraham 100 apartamentos para allá arriba. Voy a los parqueos ¿dónde lo voy a parquear? No puedo. No hago nada con tener una mega estructura que no tenga donde parquear la gente porque nadie me va a rentar un apartamento sin parqueo. Es lo mismo. Entonces lo primero que voy a hacer es eso y esa cantidad de parqueo me va a dar un parqueo por apartamento y cada 25 metros cuadrados cada 25 metros cuadrados de local comercial otro parqueo. O sea y cuando yo divido y hago aquí la sumatoria y metemos aquí 40 parqueos por ejemplo 20 pueden ser para locales comerciales o sea que quiere decir que voy a tener alrededor de 500 metros cuadrados en locales comerciales y 20 más para apartamento de uno cada uno y un porcentaje de parqueo de visita. Ya es una forma rápida para yo decirle cómo yo lo calculo o cómo que se debe calcular pero ya en oficina duramos varios días buscando la forma. Ahora mismo hay algo muy interesante que esta forma o este ancho que tiene el terreno de ustedes por esa profundidad a través de la inteligencia artificial nos ayuda a descifrar qué tanta forma podemos aprovechar cada centímetro porque cada centímetro de aquí es dinero. Muchas veces aquí veníamos ponemos un muro aquí y desperdiciábamos el dinero. Aquí es con la tecnología primero y después chao. Ok el tema está en los parqueos. Me gusta porque como tiene mucho por donde entrar mucho parqueo. ¿Qué hora hay? Son las vamos a ver 9 y 14 yo estoy estamos en esta calle en esta es la calle vamos a enfocarlo ahí en esta es la calle ¿dónde estamos? Esa calle es así María si yo pongo una columna aquí está con una mierda floja ¿dónde va la sombra? Esta es la calle de allí la sombra va para allá o sea que yo puedo colocar de este lado hacia adelante ¿qué? ¿qué coloco? todos los balcones claro me entendieron y es porque esta calle es así yo sé que son las 10 de mañana y el sol me está viniendo por aquí entonces yo voy a analizar en mi estudio es una forma rápida de decir bueno si el sol me sale por aquí y va a ser normalmente esto a las 10 de la mañana hasta aquí a las 12 de la mañana está aquí y a las 6 de la tarde está aquí y voy a estructurar para que mis locales comerciales que son estos que voy a poner aquí mis locales comerciales no le dé el solazo porque veo muchos locales comerciales que abren el primer día y no pueden poner nada en la vitrina porque el sol se come entonces yo tengo que saber cómo va el sol y después no se renta claro no se van a rentar así cuando van a hacer plan de construcción dicen que te doy que no tomaba en cuenta es un simple sol ¿me entendieron? las actividades de los locales comerciales serán en el día pero las actividades de la habitación se dan más en la noche la gente se va a trabajar y vuelve entonces voy a ir orientando los locales comerciales en el primer servicio a un lado las habitaciones hacia otro los parqueos hacia otro y así mi edificio en cada nivel aprovecha las circunstancias del terreno terreno sol viento vecino privacidad altura linderos y todo lo que yo predico en los videos es por eso que me gusta la esquina otra cosa que me gusta la esquina ustedes no se han fijado miren esta gente es de ahí nada más tienen dos niveles y no vamos a pasar de ahí esta gente de aquí tienen dos y medio porque ellos comenzaron más para abajo tampoco van a pasar de ahí aquí tampoco y esa antena tampoco ¿qué quiere decir eso? que si en mi edificio cuando yo vaya a hacerlo mi primer nivel no es ese ese no yo subo dos mil niveles hasta aquí porque piso es un soterrado lo subo hasta aquí si hago cuatro pisos yo siempre voy a tener presencia del edificio de cualquier punto y el tener presencia es oro una porque lo subo nunca se me inunda dos porque visualmente los locales comerciales pueden vender y si ellos venden y si ellos se hacen más ricos siempre me van a pagar a mí y tres al subir el edificio los apartamentos que están arriba se van a percibir más grandes porque tiene un concepto abierto que nadie le tapa la vista y eso es lo que quiero así con una fórmula así es que el ching de dinero que tenemos ahora en los bolsillos se convierte en un montonazo así y salimiento crudo y puro no a nosotros ¿cómo yo puedo ayudar al otro? lo que están aquí ¿cómo lo ayudo en el tema social comercial? ¿cómo lo ayudo en el lujo? en los cánceres del parqueo ¿cómo yo me hago necesario para el otro? para que eso se convierta en dinero y ustedes surjan pero si nos paramos aquí a sembrar plata no estoy tirándole lo que sucede en mi plata pero el negocio quizás en mi plata no es un buen negocio hace 50 años pero ahora es transaccionada y lo que espero del edificio es que en medio me salga gratis lo que espero del negocio de la vuelta es que me salga gratis acondicionando al dueño yo además doy un empujón pero el tiempo me lo tienen que pagar ¿cuándo sé que hay algo que está mal? cuando lo que estoy haciendo no está haciendo mal ya que me salga gratis hay una tuerca ahí que tengo que apretar ya sea en la negociación del terreno ya sea en el plan de diseño de cómo estoy distribuiendo la tierra ya sea en las etapas ya sea en algo que fallé en algo que no me hizo nada ok no es que hay una bolita mágica pero ya por la experiencia sé que si lo hacen así van a trascender los parqueos tienen una condición que se da en China ¿cómo así Calderón? supongamos que los parqueos sean así un ejemplo en China no hay espacio la gente está conduciendo encima del agua o sea ¿qué hacen? hacen una habitación que en la mañana esa habitación es un centro de uñas ¿verdad? en la tarde es un comedor en la nochecita es un bar y al final de la madrugada duermen guachipán ahí entonces al mismo espacio de tres por tres lo alquilan una, dos, tres, cuatro veces ¿verdad? en periodo cortico de seis horas seis, 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 seis y así seis horas aquí seis horas aquí seis horas aquí cuando suman todas las rentas individuales chiquitas pero para ellos un montón de dinero lo mismo pasa con los parqueos yo les voy a rentar parqueos a ellos que están aquí pero no se los rento por día se los rento por horas entonces yo te digo mira la primera seis horas de la noche de este parqueo te cuesta un chin la segunda seis horas te cuesta así te cuesta así te cuesta así y lo que estoy haciendo es empujando a la gente a que siempre me pague más sin ello quererlo porque a veces yo le digo damate voy a quitar por la noche y amanece dos dientes no hay forma de sacarlo pues no, así no voy a convertir cada parqueo de esos en una cajita de dinero esos parqueos van por horas no solamente para la gente de la zona sino también para la gente que van ¿cómo hacen las plazas comerciales? los locales comerciales y lo único que van a estar libres de esos ¿quiénes son? los inquilinos pero a veces se me mudan inquilinos que no tienen carro y como no tienen carro no tienen necesidad de parqueo y ese parqueo no es que literalmente es de uno o de otro sino que como está vacío lo podemos rentar o al local comercial o al visitante o a la gente de por aquí es importante que el precio de renta sea bajito que sea por debajo de la media porque lo que estoy buscando es cotidianidad siempre ya una demanda si la media aquí alquilan los parqueos 50 a 25 monopolizar por el precio agarrarlo de por vida y eso parqueo porque más el tener el parqueo vacío me genera el mismo gasto que tenerlo lleno te lo bajo un punto para que siempre tenga gente y lo financiero lo cobro al final de mes como ellos quieran pero lo cobro entonces ya comencé con el local vamos con los locales ahora los locales ¿cómo van a ser? ¿por mes o por hora? ¿quién me dice? ¿no me gusta por mes? claro si yo analizo los chinos lo que está pasando en China es lo que probablemente va a pasar para acá ¿verdad? muchos negocios que están emprendiendo no tienen la capacidad de pagar un mes completo porque quizá el negocio de ellos solamente funciona en la mañana y no en la noche cuando yo tomo un local comercial como este y en vez de alquilárselo a cualquiera en vez de alquilárselo al primero que levantó la mano se lo alquilo a las personas que buscan cierto tipo de condiciones y no le encuentran lo voy a alquilar más caro supongamos que un local de estos me cuente 20 mil pesos tradicional, normal por aquí yo quiero sacarle más digo no no lo voy a alquilar en 20 mil pesos lo voy a dividir en dos o más chiquito o en horario y te voy a alquilar 12 horas y 12 horas un call center puede estar a trabajar de 6 de la noche a 6 de la mañana y se lo alquiló no por 20 mil se lo alquiló más baratos por 14 mil y una oficina por ejemplo de agencia de viaje trabaja en la mañana 14 y 14 14 más 14 son 28 para ello lo estoy agentando más para abajo de la cuenta y yo estoy sacando casi el doble ah pero como yo no propongo estas soluciones en mi local comercial como no la comunico nadie se entera es un concepto muy parecido a lo que ustedes ven ahora los coworking pero lo ven allá los coworking es lo mismo pero como te lo voy ya sea por espacio ya sea por hora y es lo que quiero no quiero entrar a alquilar locales comerciales que sean lo mismo que ya existe porque entonces no van a comprar por precio es de las 500 mil personas que viven en San Pedro como yo me quedo con el 1% que está buscando otras condiciones para emprender y no le encuentro entonces hago un coworking y saco nada de cómo yo ayudo a un coworking yo sé que cada uno de ellos van a tener que pagar un internet individual no el edificio ya tiene internet págame el internet a mí ahora voy a Tesla con una antena de 200 megas a todo el mundo ellos dicen en vez de pagarle internet al estado 3 mil pesos mejor le pago a María mil 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 me da para pagar el internet a mí me sobra todavía dinero entonces le saco dinero a los parqueos a los locales y a qué más el internet para pagarle Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.